Ya estoy en vivo, hijo, ¿eh? ¿Qué pasó? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, manualidades, Danicel, buenas noches. Creo que la voy a bajar un poquito porque no se va a ver la mesa de trabajo. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenme. A ver, díganme, ¿van a participar en el reto? Tenemos Reto Express. Es un reto, la clase es gratis, los moldes los tenemos en venta, bien baratos, en $35 pesos. Hola, Yolanda, saludos hasta Indianápolis. Pero les voy a enseñar lo que vamos a hacer. A última hora les cambié el proyecto. Es el mismo. Pero le hice una modificación. Espero que les guste. Yo les platiqué y les comenté que íbamos a hacer este fofulápiz de la Virgencita. Resulta que, a final de cuentas, me llegó un pedido porque les gustó mucho, pero va a ser este proyecto. Este es el que vamos a hacer, chicas. Es el mismo proyecto, pero modificado. Este es un tarrito, chicas, en donde vamos a guardar un rosario. Este no es el rosario que va a llevar, porque no le va a caber la cruz. Está muy grande. Pero este es un tarrito donde podemos guardar el rosario. Van a ser unos recuerdos para Primera Comunión. ¿Ya vieron? Hola, Miss Ángeles Pérez. Hola, Raymond. Qué bueno que sí pudiste acompañarme, Raymond. Perdón, Araceli Hernández. Entonces, a última hora, modificamos, chicas, el proyecto. Y dije, bueno, si voy a hacer estos recuerditos, pues mejor lo hacemos con ustedes juntos. ¿Qué les parece? Fíjense que con la misma idea y con los mismos moldes. Hola, Martina Estete. Hola, Guerrero Abril Leslie. Hola, saludos hasta Colombia. Hola, Hazel Zamora. Buenas noches. ¿Ya vieron? Fíjense cómo con los mismos moldes. Hola, María de Jesús López. Vamos a hacer, podemos hacer el fofo lápiz o podemos hacer el recuerdito. Este va a ser un recuerdito. A ver, cuéntenme. ¿Quién dice yo al reto? Este reto se entrega el próximo lunes. Las chicas que cumplan con este reto, pues van a tener un regalito. Les cuento que los moldes los tengo en venta en $35 pesos. Muy económicos. Para el extranjero sería lo de $3 dólares. Y hola, Andrea Montesioca. Buenas noches. Moni Álvarez, buenas noches. Gracias, mis Ángeles. Pero ustedes también lo pueden hacer a ojo. Vamos a ocupar un tarrito de estos, chicas. ¿Sí? ¿Sí les gustó? Yo voy a usar este tarrito. Miren, aquí tiene unas medidas. Prissy, también yo. Saludos a Ecuador, a Gladys. Ya no vi. Bucaramanga, Colombia, presente. Con Shirley Lozano, Norma Rivera, buenas noches. Consuelo Vergara, buenas noches. Ya mejor, chicas. Estoy muy contenta. Hoy me entregaron ya mis resultados. Solamente, ya aquí están. Gracias a Dios, ya están aquí mis resultados. Solamente que fui a buscar a mi doctora y no estuvo. Se fue de permiso. Llega hasta el martes. Pero aquí lo más, lo que yo le entendí, chicas. O sea, de que tengo un problema, sí tengo un problema. Regálame una cervelleta, amor. Que tengo la cara bien brillosa. De que tengo un problema, sí es un problemita, pero no es nada maligno. Miren, estoy bien contenta. Ya están aquí. Al rato a mi amiguita, este, Rosario. La colposcopía no se las enseño porque está muy horrible, muy horrible, chicas. Tengo muchas lesiones. Pero a mí lo que me interesaba y lo que yo quería, chicas, es que aquí lo que me dice es negativo para lesión intrepetilial o malignidad. Entonces, eso quiere decir que no es verdad lo que me había asustado la doctora, que probablemente tenía cáncer o el papiloma humano. No tengo nada de eso, gracias a Dios. De que tengo problemas, sí tengo problemas y probablemente voy a necesitar una cirugía. Ajá. Y aquí están mis resultados. Este, a mí lo que me interesaba saber es que no tuviera una cosa grave. Gracias a Dios, chicas, estoy muy contenta y, pues, se me va a quitar lo cobarde y, pues, sí, vamos a hacernos la cirugía. Pero más despuesita, ahorita no. Sí, es lo que dice, ya el martes que vaya a ver a la doctora ya le llevo porque faltan aquí otros estudios. Y, pero ya con eso, chicas, ya estoy yo tranquila. Ya me siento un poco más tranquila. Este, y, pues, echarle ganas. Por eso dije, no, a trabajar manitas al Fomi y a trabajar. Ya basta de, pues, de depresión porque no se crea así como que sí da depresión. O sea, sí me sentí un poquito triste, asustada. Entonces dije, no, ya, vámonos a poner manitas a este al Fomi. Gracias a Dios les encantó este Fofu Lápiz. Pero me dijeron qué tal si me los haces en un este, en un este, ¿cómo se llama? Un recuerdito, un souvenir para recuerdos para primera comunión. Y también voy a hacer los rosarios, chicas. Si ustedes quieren aprender a hacer un rosario, aquí en el grupo, me parece que aquí en la página, tenemos el video donde les enseñé a engarzar un rosario. Hola, Elena Martínez, saludos hasta Hidalgo. Ya les enseñé a engarzar los rosarios, también lo pueden hacer. Les recuerdo, chicas, que tengo a la venta el combo, el combo de estos tres Fofu Lápices. Pero fíjense, ahorita ya con estos mismos moldes podemos hacer dos proyectos diferentes. Entonces, en los moldes que les voy a dar para lo del Fofu Lápiz de la Virgen, le voy a integrar los moldes para hacer el angelito y la rosa. Ajá. Entonces, en 35 pesitos. Pero tengo el combo de tres proyectos, que es la Frida Kahlo y la niña primera comunión, los tres por 100 pesos. Y aparte de que me ayudan, me compran ese combito y entran a la rifa de una lámpara UV y un gel UV para poner el brillo a los ojitos. Ahorita les vamos a enseñar cómo se pone. Pásame mi bujito, amor. Aparte, para las chicas que compren el combo de los tres proyectos, que es la Virgen, la Frida y la niña de primera comunión, se van a llevar los moldes gratis para hacer esta buhita. Esta buhita tierna. Hola, Edwin. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, María de Jesús López. Hola, la Verde Puerto, Clau, Clau, Clau. Hola, buenas noches. Saludos hasta Colombia. ¿Sí les gustó? Pues vamos a poner manitas al foamy, chicas. Vamos a trabajar. Yo voy a empezar forrando mi botecito. Antes de eso, voy a cortar un círculo. Voy a cortar, voy a marcar aquí un circulito para forrar mi botecito. Vamos a forrar el botecito. Si ustedes no quieren forrar todo el botecito, chicas, no hay ningún problema. Le pueden poner nada más alguna tirita aquí al centro. Pero yo sí se lo quise forrar porque como va a ser para primera comunión, pues que lleve un poquito más de blanco. Yo le decía a la muchacha, si quieres te puedo hacer a la Virgen de Fátima que lleva el vestido blanco. Y dijo, no, quiero a la Virgen de Guadalupe y esa me encantó. Entonces, al cliente, lo que pida. Miren, yo voy a cortar dos círculos para forrar por la parte de afuera. Pero también voy a forrar por la parte de dentro para que no se vea el depósito. Sí, Anita María Jacobo, claro que sí. Si gustas, hola, Java. Aquí en la página, aquí en la página en fotos están los números de cuenta. Si no los encuentras, mándame un messenger. Y terminando el live te envío las formas de pago. Yo aquí ya corté dos. Una para la parte de aquí afuera y otra para la parte de aquí adentro para que no se vea. Mi nerva es esa, esa buhita. Ya también la vamos a hacer. Esa, ¿saben? La estoy dejando para cuando hagamos a la buhita tierna en esta que les enseñé del dulcero. Este es un dulcero para los recuerditos ahora que se vienen los regalos. Pues, el día del niño, los regalos de la mujer, del día de la mujer. Es este. Ajá. Entonces, quiero hacer el fofú lápiz. Ay, ¿dónde está mi? Ajá. Lo quiero hacer el proyecto casi, casi juntito. ¿Ya vieron? Estos moldes también los tengo a la venta. Están en $35. Si ustedes no quieren algún proyecto para las chicas que no son católicas, que no quieren hacer esta virgencita. Bueno, pues aquí está otra opción. Lo pueden cambiar por la buhita. Los pueden cambiar por los moldes de Sonic. Los pueden cambiar por los moldes de los héroes en pijama, que están $3 por $35. Pero ya ahí ya no se llevan de regalo los moldes de los villanos, porque no aplica promoción con promoción. Ahora, que si ustedes para el combo no quieren los moldes de esta buhita tierna, ah, bueno, entonces les doy de regalo y quieren los moldes de los villanos de héroes en pijamas, se los cambiamos también. O sea, nos adaptamos al gusto de ustedes, chicas. Ustedes pueden armar sus combos como ustedes gusten. Y me sabe que yo quiero este fofulapis. Ustedes vean aquí en la página, tenemos las fotos de todos los fofulapises que hemos hecho durante ya el tiempo que... Ya, ya un poquito mejor, Elita la Pantera, gracias a Dios. Hola, alma Pacheco. Buenas noches. Ya un poco mejor, ni me digan, porque ya va a empezar a molestar la garganta. Es tramposa que se me hace que quiere que me consientan. No, sí, ya, y ahora sí un poquito ya mejor. Por favor, yo voy a forrar, chicas, voy a poner aquí mi forrito. Yo conseguí estos tarritos, chicas, me gustaron. Están bien económicos. Estos tarritos me costaron cinco pesitos. Aquí está. Voy a medir que quede bien aquí adentro. Ya quedó. Y pues esperando que les guste. ¡Hola, Diwin! ¡Hola! Para las chicas que van llegando, les voy a enseñar el proyecto que vamos a hacer, que ya se me perdió. ¿Dónde lo dejé, hijo? ¿Agarraron mi virgencita? ¿Dónde está? Aquí está. Me está picando los ojos. Este es el proyecto que vamos a hacer. Es un vasito, es un tarrito multiusos, donde va a llevar aquí dentro un rosario. Gracias a Dios, este, Adi. Mira. Contenta porque no tengo nada malo. Así, un cáncer, un papiloma humano, no. Nada de eso. Estábamos platicando con Rosario, este, una, este, me parece que es Rosario Escalante. Y ya le estaba platicando. Y le digo, a mí se me hace que nada más me asustaron para que me hiciera esos estudios mega carísimos. Y yo digo, eso es trampa. Y me decía ella, sí, fíjese que sí es falta de ética, que muchas veces los médicos se van por la comisión. Y eso no se vale porque les digo, ¿qué tal si me da la diabetes del susto? Hola, Jonas. Sí, fue más de una semana, chicas, terrible. Pero miren, ya, gracias a Dios, se disipó ese miedo. Y pues, vamos a esperar al martes para que la doctora nos diga qué sigue, ¿verdad? Qué prosigue. Bueno, yo aquí voy a poner la tapita. Voy a forrar por dentro. Como es transparente el tarrito, chicas, si yo lo dejo así, sin ponerle la tapa de aquí. Sí, por favor, este, Elita, miren. Aquí, para que no se vea, porque miren, se marca el pegamento. Entonces, le ponemos aquí adentro y también le ponemos aquí afuerita. Voy a pegar en esta parte. Ayúdenme, chicas, si son tan amables, si ustedes gustan, si me ayudan a compartir este live donde ustedes... Yo preferiría que lo compartan en sus perfiles, pero si no, donde les den permiso. En algún grupo, si les dan permiso, con mucho gusto, lo pueden compartir. Sí, y aparte, chicas, el poder de la oración, no se crean. ¿De dónde eres, Flores Mares? ¿De dónde? A ver, cuéntame, ay, cuéntame de dónde eres, este, y cuéntame si eres católica y te voy a decir a dónde vayas para que se te haga... ¿A quién le pidas para que se te haga ese milagrito? Yo les cuento, chicas, ya algunas de ustedes ya les había yo platicado parte de mi vida, parte de mi historia. Que cuando yo me, este, bueno, cuando mi esposo, que era mi novio, ya les conté a algunos esa historia de amor que tenemos. Ya no me acuerdo en qué live está, pero vayan al canal de YouTube, si se quieren enterar, vayan al canal de YouTube. Y en uno de tantos de esos videos les platiqué esa historia. Gracias, Elita. Entonces, este, pues, que nuestro matrimonio, nuestra, nuestra pareja, o sea, nuestra, nuestra familia, se va, o sea, es gracias al milagro de un gran santo que tenemos aquí, su cuerpo incorrupto en México. Entonces, yo les platicaba que cuando yo me casé con mi esposo, más bien cuando él me pidió que fuera su novia, yo le dije que no, porque se supone que yo, eh, la pueden hacer en fofulápis, así como este, en fofupluma. No hay ningún problema, si la quieren así, la pueden hacer así, y si la quieren hacer así, también. Bien, la cuestión es que cumplan con el reto el lunes, chicas, se entregue el lunes. La pueden hacer a ojo, o la pueden hacer, este, comprando los moldes, y se los voy a agradecer muchísimo. Entonces, yo, eh, tenía una esterilidad secundaria, entonces a mí me dijeron que yo ya no podía tener hijos. Hola, Elizabeth Añasco. Gracias, este, Adiwin, por compartir. Entonces, cuando yo le dije a mi esposito, eh, que, bueno, cuando él me dijo que si se quería, que se quería casar conmigo, yo le dije que no, porque, eh, el matrimonio es para formar una familia, y yo le dije que yo ya no le podía dar hijos, porque yo tenía una esterilidad secundaria. Y resulta que, miren, ahora tengo tres, jejeje, tres hijitos, y sin ningún tratamiento, sin nada de nada. Entonces, yo tengo, ya saben que mi fe es muy grande, yo tengo mucha fe, confío mucho en el Señor, aunque no se crean como humanas. De repente, sí me da miedito, porque ahorita, en esta ocasión de lo que me dijo esa, esa doctora, híjole, me temblaban los pies, las manos, el corazón me latía desesperadamente, pensando al que pudiese tener alguna enfermedad grave, y, pues, mis hijitos pequeños, y, ay, no, Señor. Miren, pero gracias a Dios, no hay nada de eso, jeje, jeje, miren, chicas, yo aquí ya le puse un poquito de esta, eh, de esta espiguilla dorada. ¡Le hagan las cuentas, Abril Guerrero! Hola, Isabel Hernández, muy buenas noches, bienvenida. Aquí también le voy a poner, chicas, un poquito de cinta. Esta, esta yo se la pongo con silicón caliente, si se dan cuenta, ya estoy aprendiendo a trabajar con el silicón caliente, chicas. Me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. ¡Hola, Susan! Vamos a hacer esta, la imagen de esta virgencita. Ajá, es, es un, este, es, es que no sé cómo se llama, chicas, pero aquí va a ir, es un recuerdo de primera comunión, y aquí va a ir su rosario. ¡Ay, ya me los dieron! No tengo nada maligno. Este, Susan era lo que les platicaba aquí a las muchachas. Todavía no pude, este, ver a mi doctora, porque, eh, pidió permiso, pidió, llega hasta el martes, entonces, ya hasta el martes tengo la certeza de qué es lo que hay ahí, pero de antemano algo maligno no hay. Y, y por eso estoy contenta, y por eso, pues, vamos a trabajar, chicas, vamos a, a compartir, aparte de que, de que yo quería ya, así como que un pretexto, y poderles comunicar que, pues, no hay nada grave, ¿verdad? Muchas gracias a todas las chicas que estuvieron orando por, por esta, esta servidora. Muchísimas gracias, yo creo mucho en el poder de la oración, y, pues, muchas gracias, muy agradecida con ustedes. ¿Ya vieron? Yo aquí estoy poniendo, chicas. Podría ser un alajerito, sí, este, un, un, exacto, este. Leyen, miren, gracias a Dios, sí, este, Jonathan. Sí, gracias, Andrea. Carmen, hola, buenas noches, bienvenida. ¿Ya vieron? Entonces, así nos queda. Ahora vamos a forrar esta parte de la tapita. Vamos a forrar. Sí, a este señor Alicia, muchas gracias. Contentísima, feliz, como una lombriz. Yo voy a forrar la tapita. Yo voy a forrar la tapita. Sí, gracias, Adi, se los agradezco. Sí, porque, o sea, así que totalmente así no estoy, pero no es nada grave. Entonces, esperemos que, que todo, este, pase rápido y para bien. Hola, Elizabeth, Manrique, buenas noches. Yo lo conseguí en una farmacia. Yo lo conseguí acá en una botica en Toluca, en donde venden todo tipo de material para, este, para hospitales, para eso. Me imagino que estos tarritos son como para hacer, este, las muestras de los análisis, algo así. Porque, si ven que les enseñé, tenía como medidas. Sí, sí se queda el video. De hecho, no se queda aquí en Facebook. Lo paso al canal de YouTube. Buenas noches, Marisa Gómez. Voy a forrar la tapita. Sí, es un alajerito. Hola, Ángela. Hola, Ángela, güey, ¿cómo estás? Bienvenida. Este, yo aquí bien contenta celebrando con ustedes. Estoy feliz, chicas. Entonces, pues, aquí con ustedes compartiendo este proyecto. Que, a final de cuentas, le cambié la idea un poquito. Porque era un fofulápiz. Pero, vamos a hacer un alajerito. Aquí yo le voy a dar un poquito de calor, chicas, aquí. Para que, este, pegue bien. Miren, para las chicas que van llegando. Este es el que vamos a hacer. Es un alajerito de la Virgen. Aquí lo voy a poner, a ver si se ve. Para que se vea. Le voy a bajar un poquito. Aunque no me vean a mí. Este es el que vamos a hacer. Sí, chicas. Lo pueden hacer en un frasquito de, este, de Gerber. En una latita de atún. De hecho, quiero hacer un reto, chicas. Quiero hacer un mega reto, pero retarlas a ustedes. Fíjense, ustedes me dicen si le entran o no. Si ustedes participarían. Gracias, Esme Molina. Quiero hacer un reto, pero que ustedes hagan una creación suya con latas de atún. Sí, entonces, pues, ando planeando eso. Y la chica que gane, que haga el mejor proyecto, que tenga más light. Algo le vamos a dar de regalo. Pero ahorita lo ando planeando. Entonces, ustedes, díganme, le entrarían. El reto consistiría en que cada una de ustedes haga su creación y la base sería una lata de atún. ¿Se acuerdan que hicimos, este, un reto parecido con el, con el, con la payasita, este, con Lala la payasita? Con los mismos moldes tenían que hacer mi proyecto de Lala. Ajá, Lala la payasita. Pero con esos mismos moldes, ustedes tenían que hacer su propia creación otra payasita que saliera de su mente. O sea, con los mismos moldes, ustedes tenían que hacer una payasa totalmente diferente a Lala. Y en esa ocasión la que ganó fue John Ansin. Hola, Ceci Olvera, buenas noches. Mira, este es el proyecto que estamos haciendo. Vamos a hacer un alajerito. Entonces, ustedes ya me comentan. Si sí, déjenme, este, ver qué se llevarían de regalo. Sería una chica la ganadora. Ajá. Y ver cuántas participarían para saber qué tanto tiempo dejaríamos el reto para presentar. Y ya después, en base a eso, poner, este, a votación todos los proyectos. Yo creo que, en, pues es que ya debe de ser ya. Porque lo que haríamos en ese proyecto sería con las latitas de astún un proyecto para el día del niño. Bueno, empezaríamos, ya tenemos que empezar con los proyectos para el día del niño. ¿Ya vieron? Así me queda, así me queda mi tarrito. Ajá. Así me queda ya forradito. Ajá. Aquí ya está. Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el angelito. Los moldes los tengo en venta, chicas. No voy a poder dar medidas. Pero, pues, las que ya conocen ya van a identificar más o menos las medidas de los, este, de las bolitas. Ajá. Para las chicas que no puedan, este, comprar. Es más, fíjense, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Solamente para tres chicas, pero que sean bien sinceras, así, bien sinceras. Recuerden que a mí no me pueden engañar. A mí me podrán engañar, pero a mi Jesús no. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a regalar tres moldes de esta virgencita. Pero solamente para tres chicas que no puedan pagar los moldes. Que de verdad no puedan pagar los moldes. Solamente tres chicas. Me escriben por interno. Ya me dicen saber que yo no puedo. No me digan por qué. No me digan nada. Solamente yo voy a confiar en ustedes. Pero para las chicas que, este, de corazón, pues, me quieran ayudar a, este, a comprar estos moldecitos, pues, yo se los voy a agradecer. Entonces, voy a regalar tres moldes de esta virgencita para tres chicas que de verdad no puedan comprar sus moldes. No me digan por qué. No quiero saber el por qué. Ustedes saben. Nada más me dicen, ¿sabe qué, Miss? Yo no los puedo comprar. Yo los quiero. Pero eso sí, por favor, lo hacen. Ajá. Porque he regalado muchos moldes, chicas. Y la verdad, ni los, ni hacen los proyectos. Entonces, por eso ya no, este, ya no regalo tantos moldes, chicas. Ay, buenas noches, Lourdes García. Gracias. Hola, Fufucha Susan. Hola. Ya no vi qué dije esto. Sí, sí, acá en México celebramos el día del niño el 30 de abril. No, este, Adi Win. Con estos mismos, con estos mismos moldes del Fofu Lapis, ahí les voy a agregar los moldes para hacer este angelito. Ajá. Van en ese, en ese combo. En este combo de los tres proyectos. Miren, los moldes de esta virgencita ya están listos. Pero no se los voy a dar a las chicas que ya me pagaron el combo. No se los voy a dar. Porque les falta agregar este angelito. Ajá. Si ustedes dicen, yo no quiero hacer el angelito, pues ya me dice y ya, este, ya les envío sus moldes. Pero, este, le quiero agregar esos, esos moldes para que ustedes puedan hacer este proyecto del alajerito. Ya si ustedes lo quieren hacer en Fofu Lapis y no ponerle el angelito, está muy bien, no pasa nada. Ajá. San Juana Martínez, bonita noche, bienvenida. Ok. Aquí yo tengo ya lo que es el cabello. Este es el cabellito. Yo aquí ya tengo la carita termoformada. Yo tengo la carita termoformada. Voy a poner de una vez el cabello. Chanfles, ya se me cayó. Y aquí está. Se lo acomodo. Ajá. Muchas gracias, Adi. Muchas, muchas gracias. Le pongo el cabellito. Ajá. Bueno. Ahora, con una plumita, este, de gel en color, yo tengo una que es color bronce. Ya se me perdió. Ya se me perdió. No la veo. No la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Déjenme ver, a lo mejor aquí está. Aquí está. Estaba escondida. Los moldes para hacer esta, esta, o el fofulapis, en $35 pesos. Pero tenemos la promoción que te llevas los tres proyectos, que sería esta niña primera comunión y de la Frida, los tres por $100 pesos. Y, te regalo los moldes para hacer esta bohita tierna. Ajá. O sea que serían cuatro moldes por $100 pesos. Este va de regalo. Y, aparte, te daría un boleto para entrar a la rifa de la lámpara. Ahorita van a ver cómo vamos a ocupar la lamparita y el gel ultravioleta. Ajá. Vamos a darle brillito a los ojos. Miren, yo con esta plumita, chicas, es una pluma de gel en color bronce. Queda como anaranjadito. Yo le pongo la boquita y la nariz al angelito. Ajá. Yo con esta pluma. Ajá. Es para darle la sombrita. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner de una vez sus chapitas. Sí, adentro va a llevar sus rosarios, chicas. Voy a engarzar los rosarios y van a ir aquí. Ajá. Es un alajerito. Puede ser también un dulcero. Le voy a poner sus chapitas. Le voy a poner de una vez sus chapitas. Ajá. De una vez le pongo aquí sus chapitas. Hola, Genicia. Buenas noches. Bienvenida. Ajá. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que yo con estas puntitas de estos crayones, de estos crayones, yo le voy a marcar los ojitos. Hola, Pati y Salinas, bonita noche. Yo le marco los ojitos. Es algo muy pequeñito. Ya vieron, puede ser con la tapita de una pluma. En 35, este Isabel Hernández, 35 pesitos para, si tu pago es por Paypal, serían 45 pesos y si es del extranjero, sería lo de 3 dólares. Entonces, por favor, voy a pintar de una vez los ojitos. ¿Qué pasó, mi amor? Es que se mataron en una mano. Ajá. Yo ya siento el de una. Creo que ya se me quedaron los moldes, chicas. ¿Qué hice más? Apenas estoy ya siento el de la 1. Sí, mi amor, gracias. Pinto los ojitos. Dejo que seque, si se ve. Ajá. Mientras, en lo que seca, chicas, vamos a... Aquí yo tengo las alas. Hola, Elizabeth Rojas, igualmente un Oxxo. Hola, San Juana Martínez. Si se puede depositar por Oxxo, serían 35 pesos. Por favor. Ajá. Yo en esta ocasión voy a utilizar un tono azul turquesa. Voy a utilizar este moldecito. Ya se secó esta parte. Tengo aquí mi basurita. Voy a poner un poquito de pintura en el pincel. Voy a retirar exceso de pintura. Sí, mi niño tiene, este, 5 añitos. Nada más que ahorita está estudiando, está estudiando, este, las letritas. Hola, Rosy Argin. Bonita noche, bienvenida, amiguita. Contenta y feliz, Rosy. Gracias a Dios no salió nada malo. Todavía no veo a mi doctora, todavía no, pero yo ya leí. Y lo que yo puedo interpretar es que no hay nada grave, no hay nada maligno. Entonces ya con ese simple hecho me da paz, tranquilidad y ya estoy contenta. Ya estoy contenta. Con algunas de ustedes, chicas, compartí las fotos de cómo salí en la colposcopía. Está horrible, horrible, horrible. Pero no es nada, no es nada malo. No es nada mortal, se podría decir. Ya vieron, voy a marcar así las alitas. Le pongo un poquito de color. Sí, este es San Juana, con mucho gusto. Buenas noches, Teresa de Jesús. Hola, hola. Ya vieron, creo que no se ve. Así le pasamos el color azul. Mándame, mi amor. Perfecto, mi amor, se quedó muy bonito. Igual voy a ponerle aquí, este es el vestidito. Aquí le voy a pasar en las dos orillitas un poco de azul. Este es el vestido. Sí, gracias a Dios. Gracias, Rosy. Qué linda eres. Miren. Aquí voy a ponerle un poquito de espiga. Gracias, Rosy, preciosa. Muchas gracias. Les agradezco de verdad de corazón. Sobre todo, este, pues las oraciones. Muchas gracias. Miren. Hola, Marilu, tocallita. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ya vieron? Yo lo tengo así. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar un poquito de calor. Un poquito de calor. Voy a aprisar de la parte de aquí arriba. Voy a aprisar. Voy a aprisar de esta forma. Andréita, ¿te llevaste mi pegamento, hija? Hola, Rubí, Valero. Buenas noches. Cristi, Sol. Hola, hola, hola. Buenas noches. Bienvenidas. Aquí voy a poner un poquito de pegamento instantáneo. Y voy a pegar para que quede plisadito mi, la túnica. Ya lo encontré, mi amor. Gracias. No, yo decía del instantáneo. Acá le pongo una gotita. Sí, Pati, gracias a Dios. Gracias, San Juan. Así, miren. Así me queda el vestidito. Así me queda lo que es su túnica. Entonces. Yo en esta parte de aquí donde quedó la unión. Ahí lo vamos a poner para tapar, pues, esa parte. Hola, Galdina, Romero. Muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto que nos estés acompañando. Ay, espérenme. Primero van las alitas. Primero van las alitas. Primero van las alitas. Y después pegamos la túnica. Pegamos la túnica. Que quede bien, bien. Déjenme ponerle un poquito más de silicón caliente porque se secó rápido, se enfrió. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ruth Castaño. Buenas noches. Sí, hija. Sí, hija. Hola, Joy. Ya, mejor. Joy, ya. Mira. Ya me entregaron los estudios. Gracias a Dios. No tengo nada malo. Maligno, no. Hola, Cami. Bienvenida. Ya vieron, aquí yo le estoy pegando. Sí se ve, chicas. Sí se ve bien. Yo como que veo que no me ven. Ya no puedo bajar más mi cel. Entonces, ahora sí voy a pegar la cabecita, la carita. Le pongo, yo no le voy a forrar, chicas, porque no se va a ver. Ajá. Le pongo la carita. La pego. No se vaya a pegar aquí, eh. Hola, este, campanita. Buenas noches. Bienvenida. La pego bien, bien, bien pegadita. Hola, este, bien ahí, Carvajal. Bonita noche. Bienvenida, Almita Fuentes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya vieron? Sí se ve, chicas. Díganme, sí se ve. Mientras le voy a quitar la tapita. Vamos a hacer las manitas, las manguitas. ¿De dónde se cayó, Cami? Gracias, Joy. Gracias a ustedes, chicas, por las oraciones. No se crean tan bien. De veras que, este, se los agradezco. Eso me ayudó mucho también a mí. Gracias, Abril Guerrero. Gracias. Miren, voy a pegar las manguitas. Voy a pegar las manguitas. Gracias, Emma Pérez. Según aquí tenía yo el proyecto. Para que vean qué es lo que estamos haciendo. Este, este alajerito es lo que estamos haciendo. Sí se ve bien. O lo pueden hacer en Fofu Lápiz. Puede ser aquí en el alajero. O puede ser en el Fofu Lápiz. Y el proyecto, los moldes, este, están en venta. Bien económicos, en 35 pesitos. Pues, esperando, ¿verdad? Que me, me puedan apoyar. Miren. Aquí en esta parte, está donde unimos. ¿Sale? Entonces, yo voy a cortar así en esta parte, en diagonal. Así. Para que esto me quede abajo. ¿Sí? Y los bracitos deben de quedar abiertos. Entonces, para que nos dé ese efecto, así le vamos a cortar. ¿Qué edad tiene tu bebé, Cami? Lo mismo, lo mismo le pasó a Dani cuando tenía dos años, este, Cami. La tenía sentada. Bueno, no me pasó a mí, le pasó a mi esposo. Yo andaba en el Distrito Federal comprando material. Cada, cada semana me iba ya a comprar material al, al centro. Y dejaba a mi niña con, con su papá. Mis niñas, él me las cuidaba. ¿Y qué creen que puso mi esposo en su sillita de bebé? Y la subió al sillón. La subió a un sillón. Y ella estaba así, este, con la sillita. Y la, y se fue de frente con todo y la, con todo y la sillita. ¿Y qué crees, Cami? Que aquí en la frente se le hizo una bolísima. Se levantó así un chichonzote. No, mi esposo estaba bien asustado. Le mandaron, le mandaron a hacer radiografías y todo. Y yo, imagínate, yo hasta la Ciudad de México, desesperada, queriendo llegar rápido. Pero gracias a Dios no fue nada grave. No le cosieron, simplemente se le hizo el chichonzote. Pero sí le estuvieron haciendo por varios tiempos estudios para checarle que no, este, pues con el tiempo no resultara nada grave. Bueno, voy a cortar, este, Cami, no te preocupes. Verás que todo se, se recupera, se recupera. Los niños son bien lindos. Ahí voy a cortar las manitas. Y los niños se recuperan pronto. Pero sí, uno sí se asusta mucho. Yo espero que no, no sea nada grave. Hola, Rosario. Al ratito te puedo mandar las fotitos. Ya me entregaron mis resultados, Rosario. Nada más que no pude ver a la doctora. Porque pidió dos días de permiso. Y ya no la pude ver. Pero lo único que leí es que dice que no hay nada maligno. No hay nada maligno. Bien cansada, ¿verdad, Rosario? Debes de estar bien cansada. Siéntate, tómate un cafecito. Aquí vamos a, aquí acompáñame a ver la clase. Mira, estamos haciendo este proyecto. Perfecto, es un alajero. Y aquí descansas un ratito. Platicamos. ¿Ya vieron? Ya le puse las manitas. Ahora vamos por último a pintar los ojitos. Yo con esto, ah, que aquí no. No, 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 no. La no mueve y mueve. Yo le voy a pintar los ojitos. ¿Se acuerdan que yo para pintar este tipo de ojitos, chicas? Uso mi, mi, este, mi lápiz delineador para cejas, para labios. Hola, Liz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Voy a usar la tapita. Yo nada más le voy a poner, este, la pupila en negro. No le voy a poner, este, iris. ¿Cuántos años tiene Camí? Gracias, Rosario. Sí. Lo que pasa es que quería tener todo listo porque, ¿qué crees? Que fui, me acuerdo cuando fui el lunes y me dijeron que no tenían el, el Papa Nicolau, que era hasta hoy, hasta ayer jueves. Pero, este, eh, hasta hoy fui porque dije, no, pues ya de ahí de una vez paso con la doctora, pero resulta que la doctora se fue de vaca, este, o sea, pidió dos días de permiso y ya no, ya no pasé. Entonces, por eso no te he mandado las fotos, los resultados, porque estaba esperando a tener todo junto. No, ya vieron, ya puse aquí yo los ojitos. Hola, Luz Angélica, buenas noches, saludos hasta Perú. El, campanita, mi grupo, eh, se llama el Club Fofuchero. También está el otro, el primero que empecé se llama, eh, los retos en Fomi de Marilú. Luz, sí les avisé hace ratito, sí les avisé, pero no te preocupes, qué bueno que ya estás aquí. Por lo regular ahorita, este, campanita, he estado trabajando, ah, dos añitos, está pequeñito. He estado trabajando aquí en la página y en el canal de YouTube, casi no hemos echado a andar el grupo. Eh, Cami, dos añitos, está muy pequeñito. Le voy a pintar las pestañitas. Híjole, sí hay que cuidarlos mucho, tenerle mucho cuidado, porque los accidentes, chicas, en un ratito pasan y luego deja consecuencias terribles. Hace ratito, chicas, cuando fui a dejar a las niñas al catecismo, no, este, iban las ambulancias, pasaron tres ambulancias cerca de aquí, de donde tienen su casa. Y dije, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Y ahí voy, chicas, ahí voy a ver qué había pasado. Y, pues, un señor estaba pintando una casa. Y, y, este, y se electrocutó. Tocó los, los, este, cables de alta tensión y se electrocutó. Llegaron rápido las ambulancias y todo. Y, pues, el señor, cuando lo bajaron, este, pues, todavía iba con vida. Y yo dije, pues, aquí todo mundo está viendo, ¿verdad? Y hay que echarle ganas a la oración. Y ya estuve ahí un ratito y dije, vamos a orar por el señor para que, este, pues, primero Dios todo salga bien. Pero, como le digo a mi esposo, fíjate, el señor salió en la mañana bien contento a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Y, miren, resulta que, pues, va a terminar su día en el hospital. Bueno, ya tenemos el angelito, chicas. Entonces, ya están, ya nada más vamos a esperar a que seque los ojitos para ponerle la luz. Ahora sí, vamos a empezar a hacer esta imagen de la virgencita. De nada, campanita. Bueno, yo acá ya tengo todo listo. Ya, ya desde que hice este diseño ya tenía yo listo todos los, los moldes. Por tiempo, luego todo pierdo. Bueno, aquí yo ya tengo lo que es la bolita para la cara. Voy a utilizar esta pieza para hacer el rollito del cuerpo. Vamos a hacer, vamos a enrollar el rollito para el cuerpo. Voy a enrollar. Bien, bien, bien. Pego. Voy a achicar mi plancha que esté bien calientita. Esta parte, esta parte es la parte del vestidito. Ajá. Gracias, Janet. Bueno, ahora lo que voy a hacer, a ver, voy a mover tantito aquí. Dios, ahora sí tengo un relajo. Voy a mover, voy a poner aquí en la plancha un poquito para que vean. Voy a calentar nada más la parte de abajo, chicas. La parte de acá arriba no la voy a calentar. Esta parte de acá no solamente abajo. Y vamos a pellizcar, a pellizcar con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. A ver, por eso debemos de calentar bien. Pellizcamos y yo jalo hacia arriba con la yema del dedo. No hay que enterrar la uña porque si no se marca. Si nosotros marcamos la uña se va a notar, chicas. Entonces, siempre hay que dar los pellizquitos con la yema de los dedos. Bueno, aquí yo ya tengo el vestido. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar. Hola, este es Rubi Valero. ¿Cómo se llama tu niña? A ver, salúdame. ¿Cómo se llama tu niña? Yo también te mando saludos, nena. Miren, voy a pegar aquí, chicas. Esto lo voy a hacer. Junuen, gracias. Hola, bienvenida. Mira, voy a poner un poquito de pegamento. Hola, este Maritmines Sosa. ¿Sí se pronuncia así? Junuen, hola, saludos. Este, miren, pego, pongo una gotita aquí, aplizo, pongo otra gotita aquí, plizo y así voy a ir plizando el vestidito, poniendo una gotita de nada. Voy formando el vestidito. Voy formando el vestidito. Hola, buenas noches, hola, buenas noches, Marta Flores. Ay, Junuen, gracias. Miren, pegamos. Aquí hago el último pliegue, aquí hago el último pliegue, hago el último pliegue y corto, corto y uno el vestido. Uno orilla con orillita. La uno, y me queda así, aquí tengo que pegar bien, que no me quede levantado, porque si no se va a ver feo. Gracias, Junen, igualmente bendiciones. Y ya vieron, el vestidito me queda plizadito. Aquí yo lo que puedo hacer es estirarle un poquito para que se vea más, con más volumen. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner la blusita, voy a poner la blusita, le voy a dar un poquito de calor. Este, Isa, anda trabajando, ¿qué crees que hizo? Un fofulapi, un sacapuntas de patín. Y ahorita está haciendo moños, ahorita anda con los moños, tiene pedido de moños esa Danis. Gracias a Dios, poquitos pedidos que tiene, pero sí, pásame sus moñitos de tu hermana. Ahorita ya se durmió, porque como ha estado trabajando, ya se cansó y ya están dormidas. El único que anda aquí acompañándome es Ángelo. Lo que pasa que le compré un libro para que aprenda a leer y escribir. Y está aquí dibujando y haciendo las letras, las palabras. Ya vieron, pego la blusita, anda con los dibujos. Yo aquí ya tengo unos moñitos ya hechos. No, voy a hacer otro para que lo vean. Miren, a Dani anda con los moños ahorita. Está haciendo moños. Estos los hizo Dani. No crean que yo le ayude, ella solita los hizo. Nada más que tiene pedidos en azul marino con rojo. Y miren, hizo varios. Entonces, pues ya se cansó y ya se fue a dormir. ¿Ya vieron? Son sus moños que está haciendo Dani. Gracias. Buenas noches. Ya no vi quién. Fénix Maciel. Buenas noches. Gracias. Miren, aquí ya está. Ahora voy a cortar una tirita negra. Esta no ven los moldes porque está muy pequeñita. Ya me quiere dar tos, chicas. Se está haciendo mucho calor. ¿Qué creen que estoy sudando? Sí, gracias chiquita. Gracias, Elita. Sí, la ve bien chiquita. Tiene 10 años y es buena para trabajar. Ahorita la que estaba mi Andreita estaba ya haciendo un fofulapis de Bella, de la Bella y la Bestia. Miren, chicas. Aquí yo le voy a poner una tirita negra. Vamos a cubrir la unión del vestidito, de la falda y de la blusa. Entonces, como Andreita ya vio que Dani se gana su dinerito, pues ya también ella ya le entró también a hacer fofuchitas. Y ahorita va a hacer el fofulapis de la Bella. Así también, Angelo. Sí, es muy creativa. Ya vieron, le vamos a poner y voy a hacer el moñito. Ya tengo hechos varios moñitos, pero lo quiero hacer con ustedes para que vean que es algo sumamente sencillo. Yo corto esta parte. Descansa, Yunwen. Dios te bendiga, dulces sueños. Voy a poner al calor. Sí, sí, sí. Fíjense que ayer Dani tuvo su, ella está en atletismo en la escuela y ayer fueron las finales y Dani ganó el primer lugar de toda la escuela en los 100 metros en atletismo. Sí, buenas noches, saludos hasta El Salvador. Gracias, John Anzín. María Ponce. Y hoy Angelo tuvo demostración de, él está en la banda de guerra en el kinder y hoy tuvo demostración de banda de guerra. Estuvimos, tuvimos que ir a otra escuela y estuvo bien bonito. Qué bueno, Elita. Sí, dice Angelo que luego les enseña su video de cómo tocó. Sí, Adi, gracias. Este sí, somos familia de comerciantes nosotros, este Adi. Ahora aquí le voy a poner el moñito. ¿Ya vieron? Aquí yo le voy a poner el moñito. Hola Isa, Domínguez, saludos hasta Ecuador. Ajá. Sí, este, y sí, este, Liz. Sí, gracias, este John Anzín. Bueno, yo ya tengo aquí el cuerpo. Ahora sí, ya de una vez lo voy a pegar en su base. Ajá. De una vez lo voy a pegar aquí en su base. Ajá. Aquí el vestidito nos va a quedar abierto, un poquito abierto. Ajá. Ay, 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 ay. Ya ando aquí tirando todo. Ajá. Entonces yo voy a pegar el cuerpecito. Ande, mi amor. Tengo una de chocolate. Tengo que le marcar las chicas. Ajá. Las dos, la CH. Gracias. Ahora que, ahora que, este, despierte, les, les paso sus saludos, chicas. Sus felicitaciones. Les digo que cayó rendida y ya se durmió. ¿Quién? Dani. Sí. Ahora voy a hacer las manguitas. Voy a hacer las manguitas. Traten de enrollarla como taquito, chicas, para que les quede bien apretadita y bien, este, derechita. Esta sí, péguenla con instantáneo. Chelly Reyes, buenas noches. Gracias, Chelly. Mira, estamos haciendo este proyecto. Es un alajerito. Ajá. Bienvenida Nayeli Fernández, ojalá que no sea la última, ojalá que te gusten nuestros proyectos. Son bien sencillos, chicas, bien sencillitos, pero con mucho amor, mucho cariño. Mándenme, amor. ¿Qué clase? Con la cambala que con Chelly en el billete con la H. Ajá. Che. La Che, hijo, sí. Se pronuncia Che. Ajá. Yo aquí ya tengo las manguitas, entonces lo que voy a hacer, los voy a poner a la plancha, ajá, pero es bien importante, chicas, miren, que esta parte de abajo quede, quede, pues ahora sí hacia abajo, y vamos a calentar, vamos a calentar, a calentar, a calentar, ojo, y sí quema, y entonces doblamos, encontrada una hacia la otra, ¿ya vieron? Así las doblamos, que nos quede la parte donde unimos hacia abajo. Ajá. Doblamos las manitas para darle un poquito de forma, que no se vean todas tiesas y abiertas. Sí, aquí está el fofulapis. Bueno. De hecho, esta era la primera idea, nada más que una de mis clientas la vio, y quiso que le hiciera estos, son recuerdos para primera comunión. Dentro va a llevar el rosario, ese también ya lo voy a engarzar, aquí ya tienen un video de cómo engarzo yo los rosarios. Entonces, voy a recortar, chicas, esta parte en diagonal, le pongo pegamento instantáneo, y pegamos. Este se entrega el lunes, el lunes como reto, ya sea que lo hagan en fofulapis, o ya sea que lo hagan en alajero, como ustedes gusten, chicas. Lo corto en diagonal, y pegamos. Ay, 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 espérenme, ay, 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 qué hice, qué hice, qué hice, espérenme, ya lo, ya la regué. Bueno, ahorita, no, sí, lo tengo que quitar, chicas, rápida, rápida, ya la regué. Ay, ¿saben por qué? Porque debe de quedar bien derechita. Espérenme tantito. Ay, todo por ver la chueca. Ahorita la reclamo, chicas, no se me preocupen, porque me estaba quedando chueca, y no nos debe de quedar chueca. Como ya tenemos el angelito, la debemos de... Déjenle, voy a dar un poquito de calor para despegar. El lunes, el lunes, el lunes, el lunes, este, chicas, este es reto, chicas, este reto se entregue el lunes, lo pueden hacer a ojo, pueden comprar los moldes, como ustedes gusten. Yo aquí le voy a quitar con mucho cuidado. Y nuevamente le voy a poner la blusita. No pasa nada, chicas. Cuando tenemos algún error, si se puede, lo arreglamos, si no, lo volvemos a hacer. No pasa nada. Nada más que yo no vi ese detallito. ¿Cómo, mi amor? Como lo que dice la práctica hacia el maestro. Sí, mi amor, la práctica hacia el maestro, dice Angelo. Sí, sí les gustaron los moñitos de Dani. Primero voy a poner las manguitas. Déjenle volteo, chicas, para ver. Si no, me va a volver a pasar lo mismo. Y ya no quiero que me pase lo mismo. Una vez pasa, pero ya dos ya no. Ahora sí pego la manguita. Ya vieron, tuvo solución, chicas. Todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. Ya vieron. Ya rescatamos el trabajo. Ahora sí voy a pegar el moñito. Y en esta parte de aquí arriba voy a pegar así las manitas. Nada más que aquí le voy a hacer un pequeño corte para que me quede bien, bien derechito. Porque tenía como que un poquito, este, salidito el, el rollito de foamy. Aquí le voy a poner una gotita. Pego. Acá le pongo otra gotita. Pego. No suelto hasta que quede bien pegadito. Ajá. Y yo le hago las manitas con esta perforadora, pero en los moldes van otro tipo de manita más sencillita. Si ustedes tienen esta perforadora, se van a ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces vamos a pegar la manita. No queda totalmente cerrada la manita en posición orante, pero sí nos quedan las manitas hacia el pecho. Ajá. Así de esta forma. Bueno. Ya tenemos listo el cuerpo, ya nada más hacemos la carita y ya terminamos. No, ese te lo vas a gastar todo y ese es para mis bufuchas, hijo. Ya déjalo aquí, ese es para, para este, pintar la sombrita de mis ojos. Bueno. Ya se me quedaron con los comentarios, chicas. Ya no hay comentarios, ya no veo comentarios. Voy a poner pegamento de doble contacto. A ver, chicas, cuéntenme, ¿quién está presente? ¿Quién dice yo presente? Voy a poner aquí para termoformar mi carita. ¿Quién va a participar en el reto, chicas? Se entregaría el lunes, es un reto exprés. Las chicas que cumplen van a tener un proyecto de regalo que también les va a gustar. Pegamos, 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 pegamos. Y recortamos. Teresa de Jesús presente, María Abejar presente. Yo voy a poner más pegamento, chicas, porque le voy a poner doble forro. Hola, Lorena. Buenas noches. Bienvenida. Elizabeth Manrique presente. Almita Pacheco presente. ¿Quién más anda aquí? Lorena Parraga, Isabel Hernández, Edita La Pantera, Dayana. Bienvenida, bienvenida, Dayana, te saludo, porque creo que no te había saludado. Edith Miranda, hola Edith Miranda, buenas noches, bienvenida. Como que ya no te he visto, Edith Miranda. Ya no te he visto. ¿Dónde andas? Araceli Hernández, buenas noches. Adi Wynn, Campanita, buenas noches. Qué gusto, chicas, que estén aquí. Vianney Carvajal, Elsa Cedillo. La clase es gratis, chicas. Nada más los moldes están en venta en $35 pesos. Pero si ustedes lo pueden hacer a ojo, lo pueden hacer a ojo, chicas. Yo le voy a poner doble forro, chicas. Ya ven que ya se ve más bonita la cara. Porque, ¿qué creen? Que las bolitas han salido muy porosas. Yonanzi presente. Ruth Castaño presente. Edith, miran. Ya se te extraña, Edith. Minerva Solís también. Qué bueno, Minerva. Bienvenida nuevamente al reto. A los retos. Ya, ya, ya nos vamos a activar más, chicas. La verdad, si la vida nos da una oportunidad de vida, si tenemos salud, todo eso hay que aprovecharla. ¿Ya vieron? Aquí yo ya tengo mis, mi carita. Voy a pintar de una vez ojitos, chicas. Para que vayan secando. Espero no manchar. ¿Qué necesito? Este, necesito un crayoncito, mi amor. Un crayón. Acá está, acá está. Bueno. Manualidades, Anicel presente. Adiwin presente. Gracias, Vianey. Qué bueno que sí les gustó. Marta Flores presente. Yo que te debes el microjo. Sí, mi amor. Pero esas no te gastes, hijo. Tú tienes tus plumas. Bueno. Voy a pintar ojitos. Voy a marcar ojitos con este. Yuri Patricia presente. Aquí tengo. Ajá. Yo le marco primero los círculos, chicas. Los puedes dar desde 40 hasta 50 pesos, este, América, Patricia. Ahora sí, depende de su estado y del detalle que le pongan. Los puedes dar 40, 45, 50. Ahora sí, lo que tú puedas darlos. Gracias, América. Miren, ahora, chicas, con la pluma azul de gel, no es cierto. Con la pluma azul, no. Con la bronce, con la que ponemos. Dame mi bronce, hijo. ¿Dónde la dejaste? El cobre. El que dices que ya se acabó. Ese, mero. Un café. Ah, Vanesita Gutiérrez presente. Jago Tam. Hola, presente. Jago, bienvenida. ¿Ya viste tu diploma? Verónica García. Trabajando. ¿Qué estás haciendo, Vero? Miren, con la plumita, chicas, yo voy a formar los ojitos. Pero yo le voy a poner esta plumita en color cobre. Porque así ya me queda, ya me queda la sombra de los ojitos. ¿Sí? Yo marco con mi pluma de gel y le esparzo bien para que ya quede la sombrita. Ajá. Así. Leticia Asensio presente. Igual acá. Entonces, yo me guío con los ojitos. Yo me guío con los círculos. Porque como es muy pequeñitos, chicas, chicas, híjole, es bien difícil con los moldes hacerlo. Entonces, yo lo hago así a mano alzada. Así se le llama a mano alzada. Marco los ojitos. Entonces, yo me guío con los círculos que puse. ¿Ya vieron? Leticia Asensio presente. Ahora sí, voy a pintar de blanco. Ay, chicas, sentí como que estaba temblando. Ya tiene más de 24 horas este jagotán. Vamos a rellenar los ojitos. Ñam, 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 Ñam. ¿Dónde está mi pincel? Acá está. Este hijo. Si se dan cuenta, chicas, yo no forré la parte de atrás. No tiene caso. Si ustedes la quieren forrar, la pueden forrar. Pero yo siento que sería desperdicio de material. Porque va a quedar totalmente forrada, cubierta con el manto. Así es de que yo no le forré la parte del cabello. Quedan los ojitos. Gorras de Fomi. Giovanna, hola, buenas noches. Saludos a USA, Estados Unidos. Giovanna, bienvenida. ¿De qué parte nos estás viendo, Giovanna? Yo aquí lo voy a poner a secar. Cari. Sí, Cari. Ay, qué padre. Saludos hasta Puerto Vallarta. Amo Puerto Vallarta, Cari. Yo viví allá cuatro meses. Allá cuatro meses. ¿En dónde viví? Creo que algo así se llamaba como la aurora. Allá viví cuatro meses. Cari, me encanta. Quisiera volver a regresar a Puerto Vallarta. Miren, yo aquí tengo el cabello. Voy a darle calor y voy a termoformar. Ganaron los rojos. Ganaron los rojos. Ay, qué padre, ¿qué ganaron? Otra vez. El vuelo de los feliz, mamá. Ajá. Caliento. Pero no voy a calentar acá, chicas. No voy a calentar la punta. Solamente de unos dos dedos hacia arriba es donde voy a calentar. Ajá. Caliento. Y termoformo. Pero a la hora de termoformar estoy estirando el cabello, chicas. Estoy estirando el cabello. ¿Ok? Y miren cómo me queda. Así me queda. Ahora sí voy a calentar la punta. Solamente la punta. Ya no lo que termoformamos. Termoformamos porque se pierde la forma. Entonces ya calenté la puntita y ahora sí voy a hacer un taquito de esta forma. Hago este taquito. Y suelto. Ajá. Nuevamente. Caliento la puntita. Ya vamos a terminar, chicas. Caliento la puntita y hago mi taquito, mi rollito. Buenas noches, Mari Kanashiro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Miren. Caliento. Suelto. Cuando ya está, ya suelto. Ajá. Bueno. Yo ya tengo aquí el cabellito. Ya lo tengo termoformado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a acomodar. Ajá. Ay, sí, gracias. Te voy a tomar la palabra. Para ir a Puerto Vallarta. Antes de poner el cabello, chicas, vamos a pegar la cabecita. Vamos a pegar la cabecita. Hola, Adela Flores. Buenas noches. Bienvenida. Este es el proyecto que estamos haciendo. Un alajerito. Fíjense. Fíjense. Yo lo estoy soplando. Le puse suficiente pegamento de doble contacto. Perdón, instantáneo. Y estoy soplando. Y ahora sí pego. No voy a pegar instantáneamente. ¿Saben por qué? Porque como no forré una parte de la bola de unicel, si yo inmediatamente pongo mi bolita, mi cabeza y la pego, se va a carcomer el unicel. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que me espero unos cuantos segunditos. Yo le doy un poco de aire para que evapore un poco la fuerza del pegamento. Y ya no se me vaya. ¿Qué creen que no quiso pegar? Miren, no se carcomió el unicel. No lo carcomió. No me quiso pegar. Ahora lo voy a hacer con silicón caliente mejor. Ese es un tip, chicas. Si en algún momento ustedes no tienen pegamento y solamente tienen pegamento instantáneo, sí pueden pegar. Ah, como los llaveritos. Es plástico. Son de estos tarritos, mira Ruth. Son estos tarritos. Entonces, sí pueden pegar el pegamento de doble, este, el instantáneo al unicel, pero lo tienen que evaporar un poquito. Sí, con frasquito de Gerber, sí, sí puede ser. ¿Ya vieron? Ya pegué la cabecita. Sé que hice mucho. Ya, mi amor, ya vete a descansar. Corre y lávate tus dientitos. ¿Qué hice mucho? Ahora, chicas, voy a pegar el cabello. Voy a pegar el cabello. Pero, nada más voy a poner aquí en esta parte el silicón caliente. Acomodo al centro. Pego al centro. Y entonces, lo voy a acomodar. Pero, yo quiero que quede un poquito levantado aquí, despegado aquí. Buenas noches, Sergía Mateyes. Buenas noches, aquí. ¿Ya vieron? Hola, Dayisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, ya vieron, aquí no voy a pegar y me queda un huequito. Así lo quiero para que se vea bonito. Ahora sí voy a pegar esta parte del cabellito. Salud, mi amor. Y aquí voy a rodear un poquito el brazo y voy a pegar. Yo, de hecho, le voy a poner la gotita de silicón aquí en el bracito. Una cosita de nada. Y pego para que se vea esta ondita. ¿Ya vieron? Que se vea esta ondita y que se vea su cabellito bonito, así ondulado. Precioso. Ahora la otra, el otro cabellito. Pegamos. Tengo los moldes a la venta, Ruth Castaño, por eso no estoy dando medidas. Pegamos. Igual aquí, que me quede este huequito. Si les está gustando, qué bueno, Silvia. Buenas noches, Sonia e Inés. Nuevamente le pongo aquí un puntito para acomodar el cabellito. Y me queda así de esta forma. Ya vieron, así me queda ya acomodadito su cabello. Gracias, Edith. ¿Ya vieron? Bueno, antes de seguir, vamos a pintar lo que es la pupila para que vaya secando. Bueno, en esta ocasión, chicas, yo le voy a poner los ojos azules porque me las pidieron con ojos azules. Si se dan cuenta, esta tiene los ojos cafecitos, pero no los quieren con ojos cafés. Los quieren con ojitos azules y al cliente lo que pida. Hola, Norse, Juárez, ¿cómo estás? Bienvenida. Recuerden que yo uso la tapita de este lápiz. No, es este lado. Es el lado más grande. La colita de lápiz. Yo pongo y retiro con la yema del dedo. Gracias, Ruth. Gracias, chicas. Qué bueno que les gusta. De verdad es que no se crean. Yo a veces siento, híjole, se van a fastidiar las chicas de mí. Se van a hartar porque siempre les enseño trabajos muy sencillos. Pero eso sí, se venden muy bien. ¿Ya vieron? Así le pinto los ojitos. Y yo con la yema del dedo le retiro el exceso de pintura para que me quede la sombrita y la luz. ¿Sale? Entonces, no vean mis manos que traigo. Todas pintadas, porque he estado trabajando. Ya que ya tengo, chicas, ya tengo aquí listo para hacer mi pedido. ¿Ya vieron? Y aquí están. Ya le avancé, pero dije, no, ¿saben qué? De una vez lo vamos a hacer con las muchachas para ir avanzando. Qué bueno que sí les gusta, chicas. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el manto. Yo aquí ya tengo el manto. Uy, la iglesia, mi amor. Ya voy a dejar aquí la corona. Voy a guardar esto. Porque si vieran ya el regadero que tengo aquí. Y hola, Laurita, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Yo me alegro con ustedes, chicas. Me da mucho gusto que me estén acompañando. Yo me emociono. Me emociono de verlas una y otra vez acompañándome. Yo soy feliz. Voy a calentar alrededor, chicas, del manto. Igual así como le hicimos al vestidito, pellizcos, pellizcos. Estiramos con mucho cuidado sin encajar la uña. Siempre con la yemita del dedo. Estiramos con mucho cuidado para que no se nos vaya a romper. Yo los compré en una botica, este, Edith. Yo los compré donde venden productos, este, de boticas para, de medicamentos, este. Hay de todo, sillas de, sillas de ruedas, este, camas, pues para hospitales. Yo ahí los compré. Miren, ya quedó así el mantito. Entonces, lo voy a acomodar. Por eso les decía que no forraramos la carita. Porque el cabellito, porque se va a tapar. ¿Ya vieron? Perdón. Ay, ay, ay. Entonces, miren. Yo acomodo el manto. ¿Ya vieron? Aparentemente se ve que está grande. Entonces, yo acomodo. Ya vieron, acomodo. Y esta parte de aquí la voy a meter. Le voy a hacer un doblez. Así, de esta forma. ¿Ya vieron? Yo le voy a hacer un doblez. De esta forma. Le hago el doblez. Acomodo. Aparentemente se ve que está grande, que está afuera. Pero no. O sea, es para que nos quede bonito. Bueno. Ya que tengo acomodado, voy a pegar. Sí. Voy a soltar un poquito. Yo ya tengo la medida, chicas. Entonces. Pego. Pego, pego al centro. Y me costaron cinco pesos, este. Hay tarritos más chiquitos. Miren. Yo compré estos. Y le compré a Dani estos para sus, este. Le compré a Dani estos para sus, va a ser sus. Ya está, tiene marcado aquí Dani. Miren, va a ser sus sacapuntas. Con estos va a ser Dani sus sacapuntas. Y yo compré estos para los alajeritos. Ya pegó. Acá voy a poner un poquito más de pegamento. ¿Casito de un café? ¿Dónde? ¿Casito de un café? Sí. Hola Polite, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo crees Polite? Con razón se me hizo raro este no verte. Ya vamos a terminar. Miren. Hago mi doblez. Aquí hago otra, otra gotita. Pongo otra gotita. El mismo manto, chicas. El mismo manto nos va indicando cómo lo debemos acomodar. El mismo manto. Y en dónde debemos de poner las gotitas de pegamento. Aquí ya vieron cómo se ve esta parte del manto. Pero. Miren. Aquí lo vamos a acomodar. De esta forma. Que se note la parte que pusimos doraditas. Miden como 3 centímetros. A ver, déjame te cuento. Te digo. Ya con todo y tapita, 4 centímetros y medio. Está pequeñito, no es muy grande. ¿Sí? Entonces ya como de aquí. Aquí voy a poner unas gotitas de instantáneo. Pego el mantito. No vamos a tapar esta parte. Para que luzca. Si ustedes no quieren ahí forrar. Entonces no quieren poner espiga. Lo pueden hacer y cubrir esa parte con el manto. Recuerden que yo solamente les estoy dando una idea. Ya ustedes también echen a volar su imaginación. Y la arreglan como ustedes acomodan, como ustedes gusten. Entonces ya nos queda acomodado el mantito. ¿Ya vieron? De nada. Hola, Sara. Gracias, Sara. Ojalá que te guste nuestro trabajo. Este y que nos puedas seguir acompañando. Y que te animes. Este es un reto. Se entrega el próximo lunes. Son 3 días del reto. Y los moldes los tengo en venta, chicas. En 35 pesitos. Bien baratos. Bien económicos. Si su pago es por Paypal serían 45. Y si no, este. Pueden el combo de 3 fofulápices por 100 pesos. Y se ganan los moldes de esta buita. Ustedes pueden armar su combo. Son 3 fofulápices por 100 pesos los moldes. O 2 fofuchos o 2 fofuplumas por 100 pesos. Arman su combo y se les regala los moldes de esta buita. Ay, ¿qué hice aquí? ¿Dónde está mi molde? ¿Cuál molde? Mi, 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 espérame. Es que no hice mi molde. Es que este no es. Este lo tengo marcado. Yo acá tengo mis trocitos. Voy a cortar mi moldecito. Ya vieron, ya saqué yo lo que es el destello. Gracias, este, Edith. Entonces, este lo voy a poner aquí. Es su destellito. O lo que sería su aureola o destello. No sé cómo se llame. Los rayos del sol. Sí sé cómo se llama. Hola, Jetsu. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos puedes acompañar. Ahora sí, ya casi terminamos. Vamos a ponerle su colorete. Como es muy pequeñito, yo se lo pongo con mi dedo, chicas. Yo le pongo su colorete. Ya va quedando, ya va quedando. También aquí en la orillita, chicas, del cabello. También le pasamos un poquito de color. Para que no se vea tan sencillita. Gracias, este, Mayra Martínez. Bienvenida. Ahora sí, vamos a pintar pestañas, pupilas, boquita. Y ya casi, ya casi, chicas. No se me desesperen. Tengo mi pincel. También esta parte de la pupila se la pueden poner con la colita de lápiz delineador. Yo se la voy a pintar ahorita con el liner. Para que ponga poquita pintura y seque rápido para ponerle la luz. ¿Ya vieron? Gracias, Verónica. Gracias. Igualmente, bendiciones. Abril Guerrero, gracias. Bonita noche, Elizabeth Guzmán. Bienvenida. Mira, todavía alcanzas un poquitito. Mira, estamos haciendo este bello proyecto. Voy a pintar pestañitas. Ya vieron sus petoñitas. ¿Sí se ve? Bueno. Igualmente, así como le, le pintamos la, gracias, Elita. Igualmente a ustedes, que les bendiga sus manos, su trabajo. Igualmente, con la plumita que pinté la, 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 la boquita y la nariz del angelito. Vamos a pintar esta boquita para que le dé una sombrita. De una vez aquí le paso un poquito más de color. Y yo, a ver, voy a ver acá cómo le pinté. Aquí yo le pinté con café. Que me tengo que estar fijando, chicas, porque luego se me olvida. Híjole. Hola, Dori. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hania. Hola, buenas noches. Bienvenida. Voy a pintar cejas. Y boquita. Pinté naricita, boca. Bueno. A ver, les pregunto, chicas, ¿quieren que hagamos la rosa o yo ya tengo aquí unas rosas hechas? O quieren aprender a hacerla o ya saben hacer las rositas. Ya nada, le voy a poner la lucecita. Y ya acabé. Y ya acabé. Ya nada más ustedes me dicen si quieren que hagamos la rosita o ya la saben hacer. Ya vieron, ya le puse los puntitos de luz al angelito y a la carita. ¿Sí? Hacemos una rosita. Bueno. Yo aquí ya tengo una lista. Yo aquí ya tengo una rosita lista. ¿No la saben hacer? Muy bien, vamos a hacerla, miren. Bueno, la voy a dejar aquí a un lado para que vaya secando de los ojitos. Gracias, flores, mares, lunita, si la hacemos, guerrero, abril, si hacemos la rosa. Bueno, miren, yo aquí ya tengo esto, ya están termoformaditos. Son cuatro petalitos, pero yo la voy a hacer con esta. Yo corté con la perforadora, en los moldes van la redonda, chicas, la redonda. Si la redonda, este, ustedes la hacen, van a pasar calor. Igual hacen pellizcos como le hicimos al manto. ¿Sí? Pasan pellizquitos. Entonces, aquí le voy a dar un poquito de calor, pero antes voy a recortar. Yo esta flor la recorté con esta perforadora gigante. Ajá, esta flor. Bueno, le vamos a cortar aquí un poco más al centro. Para que nos quede muchísimo, muchísimo mejor. Voy a utilizar tres de estas, tres de estos moldes. Bueno, yo aquí ya tengo tres, pero ahora yo lo que voy a hacer es que voy a cortar. Gracias, señora Irene. Gracias, mis ángeles. Aquí sigue a mis, qué bueno. Gracias. Yo voy a marcar esta en redondo, que es como se las mandé. En redondito, para que vean que casi, casi es lo mismo. No pasa nada si es en esta forma puntiaguda o redonda. Y pues muchas gracias a las chicas que me ayudaron a compartir. Se los agradezco. Nos ayuda mucho, chicas, porque así nos, nos pueden conocer otras personitas. Y probablemente les guste nuestro trabajo. Y nos apoyen comprando nuestros moldecitos. Pero también haciendo los proyectos, los retos, para que puedan ampliar su catálogo de ventas. Y nos ayudamos mutuamente. Y ganamos todos. ¿Ya vieron? Yo así hice, entonces para que ustedes vean, van a decir, híjole, pero es que me mandó los moldes en redondo y usted los hizo puntiagudos. Es lo mismo. Gracias, este Miss. Gracias, gracias. Se lo agradezco de corazón. Miren, ¿ya vieron? Bueno. Aquí yo voy a recortar, entonces. Ya las tengo recortaditas. Voy a dar un poquito de calor. Voy a dar un poquito de calor. A mis petalitos. Aquí ya tiene calor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que voy a enrollar. Voy a enrollar este con este. Y este. Así los voy a ir envolviendo para hacer el centro de mi rosa. ¿Ya vieron? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pegar con instantáneo. Yo aquí le voy a poner una gotita. Pego el primer pétalo, lo enrollo. Así lo enrollo, miren. Hago un taquito. Y al pétalo de al lado, igualmente, le pongo un poquito de pegamento. Y con ese pétalo voy a enrollar el taquito que ya había hecho. ¿Ya vieron? Igualmente, con el pétalo que sigue, pongo pegamento y nuevamente voy a ir enrollando. ¿Ya vieron? Y ya va formando el centro de nuestra rosita. Ahora, ustedes si pueden conseguirse una perforadora de flor, chicas, es muchísimo mejor porque avanzamos más rápido, especialmente para hacer rositas. Ah, yo les soy sincera. A mí me da mucha flojera. Sí, esta es la flor de Tugui. Sí, este, Raybon. ¿Ya vieron? Así. Entonces, con los pétalos de abajo, igualmente, damos calor. Yo aquí le voy a poner alrededor un poquito de pegamento para que me sea más fácil. Le doy calor. En esta parte aquí abajo, al centro, le pongo otra gotita. Y empiezo nuevamente a abrazar mis pétalos. Voy abrazando. ¿Ya vieron? Y va quedando más, este, frondosita, mi rosita. Pongo el otro pétalito aquí que nos quede bien pegadito, ¿sale? Pongo al centro. Ahí creo que ya no sale, ya está tapando mi pegamento. Y nuevamente, pegamos. Yo pongo tres capitas con esta flor para que me quede. Ay, Diosito, no, es mucho. Y si lo vendiste o es para ti. ¿Ya vieron? Así ya me queda. Ahora sí, vamos a hacer esta. Le voy a dar calor. Le voy a dar calor a mi flor. Y le voy a dar pellizquitos en la orilla. ¿Ya vieron? Así como le hicimos al manto, damos pellizquito. Y pegamos. No es muchísima flor. Miren, yo a mí me gané en la rifa cuando ahora quiso, este, cuando se hizo la rifa para ayudar a los niños con cáncer. Me gané un aula de la Miss, ¿cómo se llama? Creo que Claudia Arts, que hizo un Juan Dieguito con la Virgen, con el manto de la Virgen. Lo empecé, pero no lo he terminado. ¿Y saben por qué no lo he terminado? Porque, ay, me da flojera hacer muchas rosas. Pero ya un día de estos lo termino. Ay, no, yo también me traumaría con tanta rosa, este, elita. ¿Ya vieron? Ya la de aquí abajo, ya nada más le ponemos unas gotitas aquí abajito. Yo, yo soy refloja para hacer este, rositas. Pero también me, ay, sí, como que la pienso en comprar porque ya están bien caros los ramitos. Ya están muy caros, ya no hay de 10 pesos. Ya hay de 25, de 35. Entonces, yo aquí ya tengo mis rositas. Ya nada más le voy a cortar, igual con este, le voy a cortar, este, lo que es el... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Cómo se llaman estos? Lo verde que va. ¿Cómo se me fue el nombre? ¿Cómo se llaman, hijo? Estas hojitas. Igualmente damos calor. Sí, son hojitas verdes, pero tienen su nombre. Igualmente doy calor. ¡Ay, muy barato! Con tantas, este, rosas, no se me hizo muy barato. ¿Más? ¿Esta es losa? ¿La temprana más? Ajá. Sí, mi amor. ¿Ya vieron? Le pongo al centro y coloco. ¿Ya vieron? No recuerdo cómo se llaman estas. Estas hojas tienen su nombre. Soy mala para acordarme. ¡Cépalos! Sí, es cierto, Yuri. Gracias. Los sépalos. Y ya las colocamos aquí. Ajá. Y así nos quedan nuestras rositas. Sí, es cierto. Son sépalos. Sí, 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 sí. Gracias. Si ustedes las quieren más chiquitas, las pueden hacer. Sí, sí, sí. Me imagino, Estelita. No, yo... Miren, hay muchos proyectos bien hermosos, pero una de dos. O los haría para mí o para regalar, pero la verdad, para vender luego ni los pagan y como que para estar regalando en trabajo. No sé si me entiendan por qué yo hago proyectos bien sencillos, chicas, bien sencillos. Pues ya terminamos. Si ustedes le quieren poner la coronita, se la pueden poner. Aquí la muchacha no me pidió corona, me pidió los rayos del sol. Si se dan cuenta, el fofulápiz no lleva los rayos del sol, pero sí lleva la corona. Entonces, aquí no la quisieron con coronita. Ajá. Entonces, ya terminamos. Y aquí está nuestro proyecto terminado. Espero que les haya gustado. Ojalá que hagan muchas... Muchas virgencitas. Les recuerdo que este es un reto express. Se entrega el próximo lunes a las 10 de la noche. Lo pueden hacer a ojo. O los moldes los tengo bien económicos en 35 pesitos. 10 mil chilenos. ¿Cuánto será eso en dólares, Elita? Pues ya quedó nuestro proyecto, nuestro alajerito. Seguimos con la Frida. Y después con nuestra niña Primera Comunión. Edwin, ¿sigues aquí, Edwin? Yo pensé que ya me habías abandonado, Edwin. Porque luego me saludas y ya te me vas y ya te pierdo. Je, 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 Edwin. Qué bueno este Vanesita. Saludos a las hijitas de Vanessa. Entonces, seguimos, chicas, con la Frida. Si veo que muchas chicas hacen este proyecto, pues vamos a darles un regalito. Vamos a hacer otro proyecto. Si, si entregan este van a tener el pase para otro reto con moldes gratis y clase gratis. Ajá. Para las que entreguen este proyecto. Ay, chicas, pues ahora sí me despido. Que pasen bonita noche. No sé si tengan alguna duda. Les recuerdo que tenemos el combo de tres fofulápices por 100 pesos. Ustedes pueden armar su combo. Pueden ir aquí a la página, este, el taller fofuchero de Marilú. Aquí donde estamos transmitiendo. Ahí en fotos van a encontrar la mayoría de los fofulápices que tenemos en venta. Las clases son gratis. Las encuentran en el canal de YouTube. Y los moldes en 35 pesos o 3 por 100. Y se llevan de regalo los moldes para hacer esta buhita tierna. Sale. Aparte de que se ganan. Oigan, ¿saben qué nos falta? Ponerle el brillo. Déjenme ponerle el brillo, chicas, para que vean cuál es la lámpara que vamos a rifar. Para las chicas que están comprando los combos de 100 pesos, les estamos dando un boleto para ganarse una lámpara de estas. V. Llama. Esta lamparita es la que utilizan las chicas que ponen las uñas. Y ahorita vamos a ver cómo quedan los ojitos con su brillo. Sobre todo es para proteger los ojitos, que no se nos vayan a despintar con el tiempo. Les da un mejor acabado. A ver, hijo, ¿no es eso un león, no? A ver, no veo. Ay, yo creo que sí, hijo. Pero yo veo que es un león. No es esa la yema. Ajá. Voy a conectar. Lo que yo usaste. Lo que yo usaste. Este es el gel, chicas. El gel UV. Voy a rifar lo que es para las chicas que compren la lámpara. Y el gel para las chicas que compren el combo. Si compras dos combos, te doy dos boletos. Si compras tres combos, te doy tres boletos para la rifa. Solamente para... Perdón. Solamente para chicas de México. Perdón, chicas. Discúlpenme, pero esta garganta otra vez ya de si no me deja ser feliz. Yo le estoy poniendo el brillo. Y de una vez le ponemos el brillo al angelito. Este es para que dé un buen acabado, chicas. No se les despinten los ojitos con el tiempo. Y le paso el brillito. Prendo mi lámpara. Y paso la luz. Le pongo la luz. Son dos minutos de luz, chicas. Dos minutitos. Esta automáticamente cuando cumple un minuto se apaga y nuevamente la enciendo. Y así ya no me paso de tiempo. Gracias, este Jesslyn. Es Angelo el que está aquí estudiando, Angelo. Está estudiando, está recortando, trabajando, está aprendiendo a leer. Ya, ya casi aprendió a leer este Angelo. Está en tercero de kinder y ya casi sabe leer. A eso sí, ya sabe sumar. Ya se está aprendiendo las multiplicaciones, ¿verdad, hijo? Las tablas de multiplicar. A ese Angelo le encantan las matemáticas. Ya vieron, ya apagó, llevó un minuto. Le vuelvo a encender. Apaga y ya está listo. Mándenme un minuto. Sí. Yo le vi cara de león. Entonces, para las chicas de México que compren el combito de 100 pesos, se ganan un boleto. Ya casi llegamos al mínimo de chicas. Y muy pronto vamos a hacer la rifa. Para las chicas del extranjero, entrarán a una rifa del aula de Almita la gallinita. Una gallinita huevera que tenemos. También pueden ver la foto aquí en el, en el, en las fotos del club, del taller fofuchero de Marilú. Ahí las encuentran. Ahora le voy a pasar la luz a los angelitos. Mándenme. Ven, saluda a las muchachas. Diles, hola, bonita. No. Hola. Gracias, Olivia. Este es Ángelo. Este es mi bebé, Ángelo. Saluda. Buenas noches, chicas. Gracias. Qué bueno que les gustó. Gracias. Otro minutito y ya queda listo. Gracias, Abril. Mándenme, amor. Sí, sí, mi amor. Gracias, Polite. Gracias, Edith Miranda. Hoy se fue a participar en banda de guerra. Hoy se fue a participar en banda de guerra. Les fueron muy bien a todos. Fueron ocho escoltas y ocho bandas de guerra las que participaron. Les saluda Jesslyn, Ángelo. ¿Cómo se dice? Hola, hola, saluditos. También tiene todo, Ángelo. Ya quedó, chicas. ¿Ya vieron? Le pueden tocar lo que quieran. Ya están. Vean el acabado. Ya vieron el brillo. Y ya queda protegida nuestra pintura. Hola, señora Celsa. Qué milagro. Gracias, Susan. Saludos, Ángelo. Susan. Saludo. Te saluda Celsa González. Hola, hola. Pues ahora sí me despido, chicas. Muchas gracias. Que Dios me las bendiga. Y no se olviden que tenemos esta lamparita. Bueno, esta no. Esta es la mía. Allá están las lamparitas. Allá están las lamparitas. Que se van a ir. Están esperando quién va a ser su nueva dueña. ¿Qué dices? Dinosaurio. La consiguen donde se venden todos los materiales para las chicas que ponen uñas. Ahí las consiguen. Pues ahora sí. Buenas noches. Bendiciones. Que Dios me las bendiga. Sueñen con los ángelitos. Dios. Bye, bye. ¡Adiós! Tao.